Muy bien amigos, buenas noches. Usted lo está viendo, el colega y amigo Pablo Casas del otro lado. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo, muy bien, gracias a Dios. ¿Te estás cuidando? Me estoy cuidando, sí, como corresponde. Muy bien, muy bien. Sobre todo en estos momentos donde todo está tan complicado en el mundo. No, no, no solo acá. ¿Vos me estás cuidando? Sí, sí, sí. Y bueno, yo ando mucho en la calle. Ando mucho. Me faltan los guantes, lo que yo quisiera, pero el dato con guantes no me hace ratón. Exacto, exactamente. Hace bastante tiempo que te propuse hacer una nota, vos me decías que no. En aquel momento habíamos hecho una, ¿te acordás? Sí. Que me llamaste vos en aquella oportunidad, no como ahora que estoy llamando yo. De verdad que estoy bajando el volumen acá para compartirla, la quiero compartir. Porque hemos visto, Pablo, que en tus amigos sobre todo, vos, que estás ayudando a mucha gente, que por ahí tiene o no tiene la posibilidad de, porque está aislado, porque tiene lo mismo su sitio, de salir a comprar mercadería, y vos le estás dando una mano, y esto me parece que vale la pena destacarlo. Sí, sí, gracias Juan. Sí, sí, bueno. No tendría que pasar, pero bueno, pasa, que va a ser. Tratamos de colaborar dentro de las posibilidades que tenemos, yo tengo un tiempito, y bueno, lo ocupo en eso. Trato de ayudar a las personas, no a todas, obviamente, a las personas que están aisladas. Bueno, yendo un poco a la Luisa, acá en Capitán Sarmiento, ayudando un poquito. Lo que se puede, desde la radio siempre aportamos, ¿no? Bueno, históricamente las radios han colaborado con la sociedad, ¿no? Así que bueno, lo hago como un ciudadano más. La ventaja que tengo es que tengo un medio de comunicación, al cual, bueno, uno pide ayuda, y la gente en Capitán Sarmiento es muy solidaria. Yo te escuché en una nota, no sé en cuál, decir que Capitán Sarmiento es muy solidario, además que, de alguna manera, también, no solamente solidaria, sino que también la gente da ese apoyo moral. Bueno, hay personas que por ahí, por algún motivo, se enferman y están internadas en pasado un pergamino. Y que desde acá, de Capitán Sarmiento, la gente reza y como mágicamente mejoran, ¿no? De alguna manera, siempre ha pasado, ¿no? Eso lo escuché que comentaste el otro día, que Capitán Sarmiento tiene como ese poder, ¿no? De rezar y que la gente le llegue ese rezo, ¿no? Bueno, nada, eso. Hacemos un poco de lo que se puede, Juan. Vos sabés que hace algunos años, él hizo una nota con quien era director del hospital de San Carlos. Claro, eso te escuché. No me acuerdo el nombre, Juan San Carlos, que se importaba. Y le decía, no me acuerdo tampoco de por ir al caso, me decía la importancia del rezo. Y me decía, en el Capitán Sarmiento, que va o que se internaba en pergamino, me decía, aunque parezca un mentira, en el mismo caso, en la misma persona, o sea, en la misma enfermedad en la persona, la gente de San Carlos se recuperaba muy rápido. Como vos no lo quieras creer, me decía el director. Y eso pasa por el poder de la oración. Muchos del creen, pero bueno, en la misma sociedad, a lo mejor a ellos se hace. Claro, sí, sí, tal cual, la fe, ¿no? La fe que uno tiene. Bueno, digo, eso, la gente es muy solidaria y, bueno, nada, muchos, gracias a Dios, confían en mí, que lo que se junta va al lugar que tiene que ir. Colaboramos un poco, ¿no? Desde el municipio, desde otras agrupaciones, hay de todo, cada cual aporta su granito de arena en mayor o menor dimensión y nada, bienvenido sea, o sea, no, tampoco se reniega de eso, cada cual hace lo que puede y el fin es que le llegue, bueno, la ayuda, ¿no? No, está bueno, ¿no? A mí me gustaría darle, digamos, conseguirle trabajo a la gente, pero, bueno, lamentablemente no se puede, hoy es eso, ¿no? Cuando sacás fotos de la gente que dona, se me da la tranquilidad y se gana. Claro, en principio, yo lo comenté el otro día en la radio, yo, a ver, la idea es que fotografiar, digamos, lo que dona a la gente para que, primero, en primer lugar, la gente que donó sepa que su mercadería está ahí y que va al destino, ¿no? Muchas veces los políticos se entregan mercadería o sacan o lo que sea y se sacan fotos, bueno, yo lo siento como una humillación y, bueno, no me gusta eso. Entonces, no, trato de que al menos dejar tranquila a la gente que dona esa mercadería va a destino, nada más que por eso, no hay otro sentido. Yo trato de que la gente se sienta cómoda, es más, lo comento siempre en la radio, yo cuando voy a llevar, a prestar colaboración y llevarle, digamos, lo que tengo, mercadería, lo que sea, trato de hacerlo de noche para que la gente no se sienta incómoda, ¿no? Porque hay mucha gente que me decía, Pablo, es la primera vez que te tengo que pedir, y en mi vida he pedido y, lamentablemente, lo tengo que hacer porque la verdad que no tengo trabajo. O pasó, como por ejemplo, hubo una familia que estuvo aislada y en su momento me daba mercadería para darle a otra gente que necesitaba. Y de repente quedó aislada y no pudo, digamos, ir a hacer los mandados o no tenía, digamos, cómo ir a trabajar, porque una vez que te aislás no podés trabajar, no podés hacer nada, te quedás encerrado. Y esa gente, lamentablemente, me tuvo que pedir, siendo que ellos también colaboraron para otra gente. O sea, es toda una vuelta. Entonces, yo digo, hoy por mí, mañana por ti, porque no sabés cuándo lo puedo necesitar. Entonces, digo, cuando esa mercadería está, hay que... Y además otra cosa, que si no decís que estás ayudando, porque no es, digamos, para ser política o para decir, che, sos un héroe, porque no tiene sentido. La realidad es que hay que hacerlo, hay que mostrarlo para que la gente se contagie y pueda seguir ayudando, porque si no, la gente no se entera. Es que si yo lo hago en silencio, voy a hacerlo uno, dos, tres veces desde mi bolsillo o yendo a pedir a otro lado, pero en algún momento, de hecho, pasó ahora. Tuve que viajar hasta Zarate a pedir mercadería a una agrupación porque ya los supermercados, las despensas, la gente como que se cansa y no todo el tiempo puede donar. Entonces, tenés que ir agotando recursos, porque hay mucha gente... Otra cosa, que con lo que le damos o con lo que le doy yo, la gente no come todo el mes. Esta es la realidad. Pero sí podemos que al menos dos o tres días puedan, obviamente, amortiguar este golpe de la economía. Entonces, bueno, uno trata de hacer un montón de cosas en ese sentido. El otro día, creo que se necesitaba, ¿no? Sí, necesitaba. Bueno, nos pasó que hubo mucha gente aislada, 300 y pica de personas aisladas, hace como 15 días, ahora hay menos, hay 200 y pico, no sé cuánto hay. Y nos llamaban, como nosotros, desde que arrancó la pandemia, yo estoy trabajando, digamos, el porta-puerto. O sea, le llevo tipo delivery y la ayuda va a la puerta. O sea, la gente me llama, yo voy, le llevo a su casa a la mercadería. Bueno, y además también hago mandados. He hecho colas en la farmacia para llevar el medicamento a la gente, ¿no? O en la frutería. O sea, hago los mandados también porque ando todo el día en la calle, cobrando, repartiendo los productos de la mamá y mi nena. Y entonces, bueno, trato de hacer eso. Entonces, en su momento, bueno, nada, la gente... ¿Para qué me estaban llamando? Me estaban llamando por teléfono. Entonces, bueno, nada, la gente me llama y yo voy a estar a casa. Y no sé qué me había preguntado, Juan, qué me perdí. No, que si hubiera, otra vez habría dicho o demostrado que faltaba... Claro, bueno, sí, bueno, sí, a del margen. No sé, me voy por las ramas a veces contándote, pero... Sí, es eso, sí, 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 sí. Sí, lo tuve que decir porque la gente como que también se cansó de donar. Entonces, bueno, renovando un poco para ver si me podían dar una mano en eso, ¿no? El fin de semana, bueno, después de la lluvia también, gente que donó colchones y todo eso, bueno, va a destino, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que lo necesita, ¿no? Y, bueno, nada, uno si puede, tiene la posibilidad, lo hace. Bueno, lo hiciste vos durante mucho tiempo. Con el peredero, con el comedor que hicieron. Y a veces sostener el tiempo, esa línea de ayuda a veces es muy difícil, Juan. Yo, por ejemplo, obviamente pongo, de mi bolsillo siempre pongo. Y además también la Nasta, el hecho de ir todo el tiempo a llevar a la casa, es un gasto. Pero ¿cuándo lo podés hacer? O sea, uno no es millonario, ni mucho menos. Y yo no soy ningún político, no vivo de la política, vivo de la publicidad que entra a la radio, y tengo también hijos que mantener, o sea, no me es fácil. Entonces, bueno, uno como último recurso utiliza las redes sociales y eso. Quizás muchos les molesten, qué sé yo, pero bueno, a mí no me queda otra manera para poder difundir que al menos estamos juntando mercadería para poderle a aquella gente que lo necesita. Y la verdad que si le molesta a muchos, lo lamento, porque, digamos, mucha gente que, digamos, está en el medio que no le interesa. Si uno publica o no le publica, si le molesta, le molesta al otro. La gente que está ahí, que necesita, quiere que vos llegues con la mercadería. Y bueno, nada, se hace desde ese lugar, nada más. ¿Cada cuánto repartís la mercadería? Y día por medio, toda la semana. Toda la semana, mínimo cuatro veces a la semana estoy. En un momento, bueno, hay agrupaciones. Por ejemplo, fui a buscar una vez a Pilar Leche, que me habían dado por una agrupación que conocí a un amigo que tenía. Y bueno, nada, me tocó una semana repartir leche nada más, viste. Es loco, porque la gente no toma leche nomás. Pero bueno, hay veces que... La otra vez repartí polenta y lenteja y puré de tomate. Después, una vez hice, con la gente que me acompaña, hicimos pizza con los pollos que me habían donado. Los desmenuzamos e hicimos vilanesa y así. Todo el tiempo tratamos de ver la manera de llegar al menos con algo en la semana. Por ejemplo, hace diez días, que no sé si viste la publicación, viajamos a Zárate, también con otra agrupación política. Esto no quiere decir que yo pertenezca a un partido u otro. De hecho, no estoy en ningún partido. Solo que pido ayuda, no importa de qué partido, qué color, qué bandera sea. Y si tiene que ser la agrupación de Boca o River o peronista o radical, no me interesa. Mientras me den una mano para que yo pueda darle a la gente, bienvenido sea. Y fuimos a Zárate y nos llenaron el auto de mercadería. Así que muy contento por eso. Una satisfacción bárbara, porque la verdad que yo la pasé y es muy triste no tener un plato de comida. Es muy triste llegar a la noche y no tener que darle a tus hijos. Entonces, bueno, uno entiende eso. La pasó. Vos sabés, Juan, mi vida, la pasé. Fue muy triste. Y, bueno, trato de que, digamos, esa gente no la pase o si la pasa lo menos posible, ¿no? Así que, bueno, nada. Yo creo que esto muchos no lo tienen que tomar a mal. No sé. He visto a algunos que critican, qué sé yo. Pero, bueno, qué sé yo. Yo tengo, este es mi costado. O sea, quizás la radio y las redes sociales sean una cosa. Pero, nada, es esto lo que soy. Realmente uno puede criticar y decir un montón de cosas, pero yo soy un tipo muy sensible. Me sensibiliza mucho la situación de nuestro pueblo y trato de colaborar desde ese lado. Nada más. No soy ningún Robin Hood, ni ningún héroe, ni que se le parezca. Nada. A mí me pasó y no quiero que otro lo pase. Y si tengo la posibilidad desde la radio, lo hago. Y, bueno, nada. A veces me pongo, me da impotencia porque hay días que no puedo conseguir lo que la gente pide. Por ejemplo, una señora, los otros días, una señora me donó una pastilla para la presión. Yo, sin saber el costo, ¿no? Publiqué en Facebook que tenías esas pastillas y aparecieron como 20 personas, 15 personas en realidad, que querían esas pastillas. Yo tenía tres cajas. Entonces, repartí una cada uno. Y ahí me llamó más gente que entendió mal el mensaje y dice, che, Pablo, es verdad que vos necesitás estas pastillas y yo tengo. Y digo, no, no, yo la estaba donando, pero si la tenés, joya, bienvenido sea. Así que ya esas pastillas para la presión se las dimos a otra familia y al final pudimos cumplir con 10 familias. Es muy loco, porque estamos hablando de medicamentos. Y cada medicamento vale, digamos, ese medicamento vale 1.900 pesos, Juan. Cada cajita que trae cuatro tabletas, que es para la presión. No me acuerdo el nombre. Entonces, vos fijate, ¿no? Cómo es todo. Y esto de verdad llega, llega a la gente. Si uno trata de, por ahí, de colaborar desde el lado que pueda. O sea, con mercadería, con medicamentos, con artículos de limpieza, con lo que sea. Bueno, uno hace lo que puede, Juan. ¿Qué sé yo? Hay gente que le da vergüenza y... No te digo que no te recibe la mercadería, pero que le da vergüenza y por necesidad la recibe. Sí, 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 Juan. Sí, bueno, pero, a ver, no es fácil detenerlo todo y de repente no poder ni siquiera trabajar o te quedas sin trabajo. A ver, hay gente que ha trabajado de por vida en negro, en alguna despensa, en alguna tienda, en alguna empresa que cerró. Y tuvo una vida hasta antes de la pandemia. Hasta antes, pero justo me están llegando un mensaje. Hasta antes de la pandemia, tuvo una vida que, digamos, que podía comprarse todo, digamos, tenerlo todo o al menos vivir bien. Y de repente no tiene nada. Esa gente que nunca pidió, le da cosa. Y lamentablemente, ¿qué haces cuando vos te sentás en la mesa? No tenés trabajo y tenés tus hijos, a los cuales son grandes. Ya hasta ahí le dice cómo dar y vos decís, che, no tengo nada en la ladera. ¿Qué haces? Entonces, y esta gente no es que, como algunos políticos dijeron alguna vez, la gente que no tiene para comer sale a robar. Bueno, esta gente no. Esta gente trata de buscar algo para vivir y por ahí si sabe que alguien está colaborando en eso, pide ayuda. Entonces, como yo entiendo eso, porque a mí también me dio vergüenza. A mí me mandaba mi abuela con mis otros tíos, en realidad, porque eran los hijos de mi abuela. O sea, íbamos a buscar la caja de pan y éramos chiquititos. Y era, viste, o hay cosas que dan vergüenza. Pero bueno, la tenés que hacer, qué sé yo. Hay gente que no, más allá de la vergüenza, la verdad que lo necesita, viste, qué sé yo. Me pasa, viste, Juan. Pero no, o sea, a ver, con esto digo, no, no. Digo, yo ya la pasé, por eso digo, trato de hacerlo de noche y sin exponer a nadie. El que necesita ayuda, he ayudado a gente que me ha criticado y que me ha dicho de todo en las redes sociales. Y a mí no me interesa. Mientras el fin sea que, digamos, que esa ayuda llegue, de cualquier manera, llegue, bienvenido sea. Igual, a mí, digamos, estamos en libertad hoy de democracia. Podemos hablar y decir cualquier cosa. Eso no cambia que una persona te necesite, ¿no? No sé si querés, hablamos un poquito de política. Dale, dale, dale. Primero del gobierno nacional, del gobierno provincial. Sé que vos criticaste mucho a Cristina hace un tiempo, casi que estabas en la mar de Mati en algún momento. Y después te diste cuenta que, bueno, terminaron haciendo nuevas cosas. Te digo esto porque nosotros, la gente, estamos siempre juntos, Pablo. Casi siempre diría yo. Y a vos te gusta, a Alberto, y te gusta decir a vos. Bueno, sí, vos sabés que me pasó algo raro con este gobierno. Y quizás hay mucha gente que no lo entienda porque por ahí es una especie de, a ver, me gusta este gobierno. Bueno, la realidad es que me gusta este gobierno porque, dándote cuenta de lo que pasó con Mauricio Macri, que inclusive voté. Este gobierno, a diferencia, ayuda a los que menos tienen. Entonces vos decís, che, qué bueno. Me gusta un gobierno que ayuda a los que menos tienen. Esto no me hace ni peronista, ni radical, ni mucho menos. Me gusta un gobierno que ayude a los que menos tienen. Eso es la realidad. Me gusta este gobierno, me gusta Alberto Fernández, que ha dado el IFE para mucha gente que hoy se quedó sin trabajo en el medio de la pandemia. Me gusta el, una cosa que critiqué hace unos días, lo vengo criticando, es el ATP, que le ayuda a las empresas gigantes. Cuando hay muchas pymes, hay muchas tiendas, muchas despensas que cerraron a causa de esta pandemia, que además aportaron también al Estado, y que, bueno, esa gente no tuvo la ayuda del gobierno. Subsidian a empresas gigantes, que sí se pueden sostener, pero hay algo que no voy a entender, digamos, de este gobierno. Pero me gustan las políticas que, digamos, que sean para los que menos tienen, que abarquen lo social. Y eso, este gobierno, y ahora te das cuenta, ¿no?, que el gobierno peronista es el que más tira para los pobres. Uno puede estar de acuerdo con las políticas de Cristina, uno puede criticarlo, pero no podemos dejar de elogiar los logros que ha tenido Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, y, bueno, hoy Alberto Fernández, cómo tiene esa cintura en medio de la pandemia. Porque lo que no están viendo hoy mucha gente en la Argentina es que estamos en pandemia. La gente critica a este gobierno porque el dólar está 200, pero nadie habla de que lo que está pasando en la Argentina es el, digamos, o sea, lo que pasa en la Argentina en materia económica tiene que ver justo con, digamos, con un año de pandemia en todo el mundo. Países desarrollados como los Estados Unidos, Alemania, la están pasando muy mal económicamente. No se ve porque no vivimos en Alemania ni en Estados Unidos. Digamos, se ve porque estamos, lo de la Argentina, porque estamos acá, y además los medios, tanto Clarín como TN, están todo el tiempo buscándole la quinta pata al gato y mostrando esa parte de lo que pasa en la Argentina. Pero veo que hay una intención maliciosa por parte de los medios hegemónicos que intentan, digamos, con sus noticias todo el tiempo machacarla de la sociedad, de que el problema de la Argentina es el peronismo. Y la realidad es que el problema de la Argentina fueron todos los políticos. O sea, digamos, desde hace 40 años atrás a esta parte, la Argentina merece otra cosa. Lamentablemente hoy tenemos esto, pero sí vemos que siempre los gobiernos peronistas apuntan a lo social. Digo, con esto, que no se malinterpreten, no soy ni peronista, ni radical, ni socialista, no, no. A mí me gusta, por ejemplo, con el socialismo, que muchas veces he colaborado aquí en Capitán Sarmiento, con Ernesto, con Daniela, con todos los socialistas que estuvieron en su momento. Bueno, esa gente trabajó para el pueblo, esa gente trabajó para los que menos tienen. Y ahí siempre estuve yo parado, digamos, desde el lugar donde los políticos trabajan para los que menos tienen, bueno, ahí yo voy a estar, obviamente, apoyándolos, mirándolos y tratando de colaborar de ese lado. Si no, como se entiende, que yo hoy esté hasta las 12, 1 de la mañana y al medio de la lluvia repartiendo mercadería, tratando de ayudar a los que menos tienen. O sea, es imposible que yo pueda amar o querer o elogiar un partido como el de Cambiemos. Hizo un desastre en el país, que todo el tiempo te aumentó, que todo el tiempo miró para los que más tienen y no para los que menos tienen. De hecho, hoy lo que pasa en Argentina también tiene que ver con lo que pasó. Hubo cosas buenas del gobierno de Mauricio Macri, que no sé qué pasó, digamos, uno a veces no entiende cómo dejó pasar ese momento, porque de verdad, en principio pensamos que era un cambio, y se venía un cambio. Había muchas cosas que el gobierno de Mauricio Macri empezó a hacer bien en los primeros dos años, pero en la economía siempre le fue mal. Por ejemplo, no sé, con el tema de la educación, hubo una muy buena intención ahí, hubo censos. Digamos, a mí me parece que también el problema que tenemos en la Argentina es cultural, y ahí es donde tenemos que apuntar en los próximos años, a tratar de darle educación y la cultura del trabajo y demás a nuestra gente, ¿viste? Me parece que hay que trabajar mucho ahí, pero bueno, nada. Sí, sí, me gusta el gobierno, me gusta este gobierno, me gusta porque en el medio de la pandemia está colaborando con mucha gente. No llega todo, me pasa a mí, salvando las recontra distancias, y imagino que al gobierno nacional le debe pasar lo mismo, ¿no? En el orden local, Pablo. En el orden local, Pablo. Son críticos, digo. Son muy críticos, digo. ¿Ves algo positivo? ¿Ves algo positivo? No, lo malo lo decís desde tu punto de vista de todos los días. Desde tu punto de vista, ¿es algo positivo del gobierno nacional? Sí, Iguacel tiene muchas cosas positivas, claro que sí, de hecho hablamos en privado. Uno puede escuchar la radio todo el tiempo, ¿no? Uno critica en su programa de radio, al cual uno tiene que vivir de eso, y hace un programa crítico, pero hay cosas buenas en este gobierno, sí. Obviamente que hay cosas malas, claro. Las cosas malas ya le dijimos en la radio, ya la gente lo sabe, en el FEU y demás. Pero hay cosas buenas. Hay una buena intención de Javier en transformar Capitán Sarmiento, pero uno ve en la práctica que por ahí está tardando mucho, está tardando mucho, digamos, en eso. O sea, el tema del reciclado me parece fantástico, va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo, pero hay que tratar de que también eso se, digamos, de alguna manera la gente lo, bueno, no encuentro la palabra, pero digo que la gente lo tenga como una, digamos, ya algo normal, ¿no? Y va a llevar tiempo que la gente se amolde a eso, a reciclar y demás. Está teniendo falencia en la planta de RCU, pero hay un cambio a lo que era de Ostoich, hay un cambio muy radical, uno yo pude ir a ver, y la planta, digamos, tiene, el problema de la planta es que tienen pocos empleados, y hace que a veces no lleguen con todo el reciclado, y entonces es que ahí, hay también una falencia. Pero bueno, seguramente con el tiempo podrá... El tema del verde que él quiere intentar, Javier Iguazel, me parece también... Vos me pediste que hable de las cosas buenas, ¿no? Después si querés hablamos de las malas, pero las buenas, digo, la intención también con el ploteo, le dio un cambio de aire a la ciudad, pero hasta ahí no más, digamos, la apertura de la Plaza San Martín, fue, bueno, a mí yo estuve de acuerdo, en contra del gobierno, de hecho, casi que me encadeno, para que no rompieran esa Plaza San Carlos en su momento, y estaba de acuerdo con la apertura, me parece fantástico, quedó muy lindo. Entiendo que se gastó mucha guita en eso, casi un millón y medio, pero bueno, al margen, eso es bueno. Bueno, el hecho de también trasladar la protectora de animales a un lugar nuevo, el nuevo hogar canino, también me parece que es bueno también, es una buena decisión, con guita también de Axel Kicillof, también casi dos millones de pesos. ¿Qué más? Bueno, después, bueno, se ha intentado por parte del gobierno la iluminación de la avenida de circunvalación, que faltaba nada más que el 20%, pero se iluminó, y hoy uno puede recorrer la circunvalación de punta a punta, y está iluminada. Bueno, tiene cosas buenas. De hecho, el tema de la pandemia, hay algo contradictorio en mí, que pienso, que la economía de Capitán Sarmiento hoy está estable, digamos, la economía en sí, digamos, cómo se mueve la ciudad, la manera de, digamos, cualquier negocio que hoy está en la ciudad, a diferencia de conurbano, de Bonerencio, de Capital, hoy se mantienen abiertos. ¿Por qué? Porque la economía está activa en la ciudad, y tiene que ver con la decisión de Javier Iguazel de abrir, de, digamos, de tener una apertura amplia en medio de la pandemia, que muchos no estamos de acuerdo, pero eso, digamos, Javier Iguazel eligió la economía por sobre la salud, uno está en duda ahí, pero no podemos negar que, digamos, con la apertura de Javier Iguazel en medio de la cuarentena, Capitán Sarmiento tiene vía, o sea, hay mucho movimiento y demás, que después esos movimientos se reflejen en los casos diarios de coronavirus, bueno, ese es otro tema, ¿no? Bueno, eso es un tema también para debatirlo, ¿no? Dijiste que también querías hablar malo y por supuesto que tengo el lugar para que te digas. No, lo malo, bueno, lo malo, hoy un 5% a los empleados municipales, digo, me parece que es injusto, es injusto porque es hoy el momento, uno puede decir, bueno, checo, no estoy tan bien, pasó, que le reclamaban el 10, el 15, el 20, pero bueno, tenemos que, digamos, caer un poco en lo que está pasando hoy en la Argentina, yo digo, tan jodido no tenés que ser porque te piden el 5%, digo, te piden el 20, le das el 5 y estamos en medio de una pandemia, a eso me refiero, digo, bueno, hoy tenés que tener un poco de corazón, usar el sentido común y digo, bueno, dale un poco más a los chicos ahora, al menos, qué sé yo, no sé, dale, si se quiere, ponele, firmarle un compromiso hasta que pase la pandemia de, no sé, 3.000 pesos por mes más, más el 10, 15% que ofreció, ofreció el 5%, ¿me entendés? son, si cobras 15 lucas, son, nada, 500, 600 pesos, no te hace la diferencia, es una merienda, y me parece que ahí, Javier, lo ve un poco duro en ese sentido, debería ser un poco más flexible en ese sentido, porque hoy estamos hablando de la plata que no alcanza y la gente no llega, finalmente, ¿viste? es, digamos, es un tema. es un 5 sobre un 19, quizás, que también es poco, ¿no? Entiendo eso, ¿no? Sí, sí, bueno, es un 5 que se ofrece, sobre un 19, quizás, se vea la edad, igual, sí, sobre un 39 de inflación, está muy por debajo, ¿no? o sea, sí, claro, claro que está muy, por debajo. Y bueno, las calles están intrasitables, uno puede verlas, digamos, como que todavía no arrancó el gobierno de Javier, y además, se está recibiendo mucha guita de provincia y nación, y es como que uno no ve, uno que tiene acceso a esa información de primera línea, digo, algo está pasando, porque si no se reflejan las obras, uno entiende que para el año que viene el cálculo van a aparecer, ¿no? Por eso digo, Javier Iguazel, casi que no tuvimos cuarentena en Capitán Sarmiento, él flexibilizó todo casi desde el primer momento, ¿no? De la mitad de la pandemia para esta parte, entonces como que él también debe, digamos, tiene que hacer su mea culpa de cómo está la ciudad hoy, porque hoy uno, hay barrios que todavía no tienen, digamos, tienen luz en la calle, siguen teniendo los mismos pozos, digamos, la ciudad está muy sucia, uno puede recorrer la ciudad y se da cuenta, más allá de tener los lindos colores de los camiones, los camiones se rompen, son camiones usados que, digamos, en 15 días se rompió tres veces un camión, pero está lindo, está ploteado, está bueno, eso le da una buena imagen a la ciudad, pero le da una buena imagen andando los camiones, no cortando la avenida cuando se rompen, pero bueno. los camiones que se rompían antes también. Bueno, sí, bueno, pero si sigamos, a ver, cuando vos me decís, yo me pasa en el Facebook, este pozo que no lo arreglan lleva ocho meses sin arreglarlo, y la gente te dice y con Ostoi, y bueno, ¿qué crees que te lo llame Ostoi para que te arregle el pozo? Ya es ocho meses que está este gobierno, el pozo lo tiene que tapar este gobierno, porque si no vamos a hacer que, digamos, no se arregle porque es lo que dejó Ostoi. Cuando hablamos de una alcantarilla que estaba rota, cuando estaba Ostoi pero el Ostoi ya se fue, ¿qué crees que venga Ostoi? O sea, todo lo que está roto, si viene de la época Ostoi, lo vamos a dejar igual, me parece que no tiene sentido eso. Entonces, bueno, desde ese lugar a donde está la mirada crítica, que es la que se tiene que entender, ¿no? La crítica del gobierno para que se puedan hacer ese tipo de cosas. Después, bueno, hay un montón de cosas buenas en este gobierno, pero hay muchas que uno puede criticar y que tiene que ver con lo diario, ¿no? Cuando uno sale a la calle, digamos, te das cuenta que es lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Porque siento que todavía el gobierno de Iguacel no arrancó. Pablo, vos dijiste en una nota que hicimos en tu medio que vos hiciste hasta ocho años, ¿lo seguís manteniendo esto? Y sí, sí te lo dije a vos. No sé, la legislatura, digamos, hoy se hoy mira, hoy hace uno futurología, puede verlo a Javier por ocho años, digamos, viendo que no hay oposición, que están todos desarmados, que inclusive los concejales no le responden al partido justicialista, hoy hay un desorden por parte de la oposición. Viendo la elección también con el socialismo que no llega, que no llega, que fue un reflejo de la era de Brocar, no hay oposición a este gobierno y veo un futuro largo de este gobierno de Javier Iguacel. Es contradictorio porque uno está hablando en base a lo que, digamos, hoy ve. Si uno puede mirar también lo que está pasando en el país y todas las causas que lo rodean a Javier Iguacel, uno puede entender también que ese futuro puede ser frustrado de manera inmediata, ¿no? Pero si uno puede analizar la política en Capitán Sarmiento desde el lado que uno lo mira, viendo que están todos desarmados, igual falta mucho, ¿no? El año que viene se van a juntar, pero bueno, entiendo que tenía la posibilidad también de juntarse cuando fue Irma y sin embargo no lo hicieron, o sea, quedaron muchos peronistas desencantados, se ve que no le ha gustado digamos el candidato o si bien no han tenido una buena charla con Nostoy, pero digamos no fueron todos juntos, o sea, no se vio un frente, digo, de hecho la paliza que pegó Iguacel digamos fue muy fuerte para el peronismo en Capitán Sarmiento y creo que si no activan y no se acomodan distintas líneas del peronismo que es el único que puede darle pelea a Iguacel, Iguacel va a ganar la legislativa y le va a meter cuatro o cinco concejales y en el 2023 va a volver a ser intendente, si es que obviamente teniendo en cuenta que no pase nada judicial porque que el kirchnerismo es muy vengativo y seguramente lo van a acosar a Javier Iguacel con todas las causas, digo, si uno piensa desde lo político no lo judicial, desde lo político Javier Iguacel podría quedarse ocho años, además Javier Iguacel tiene buenas intenciones digamos, para el pueblo, tiene buenas ideas, es joven, tiene todo para transformar Capitán Sarmiento y otra cosa, no es contradictorio lo que digo, Capitán Sarmiento con muy poco puede ser mucho, con muy poco puede ser mucho, era lógico que un gobierno después de 20 años esté desgastado como el de Oscar Darío, tampoco hay que dejarle de reconocer a Oscar Darío esto y todo lo que hizo para Capitán Sarmiento, pero yo sentía que en los últimos cuatro años le faltó a Oscar, le faltó a Oscar y mucho y para mí hicieron la plancha y hicieron la plancha y bueno, Iguacel los pasó por arriba y Iguacel para Capitán Sarmiento es un cambio, a diferencia de Cambiemos y del PRO y demás, para Capitán Sarmiento Javier Iguacel es un cambio, pero hay que ver cómo lo capitaliza de cara al año que viene, entiendo que Javier Iguacel es un tipo muy inteligente y que lo que está haciendo hoy, como no es un año electoral, es todo lo que hacían en otro momento los políticos, te aumentan las tasas, te aumentan todo este año o no hacen nada, hacen la plancha para que el año que viene, dos meses antes de las elecciones, te arreglen las calles, no te aumenten las tasas, todo lo que pasa con un año electoral, es un año muy sensible, a diferencia de lo que hizo Mauricio Macri, rompió todas las reglas digamos, políticas, él te aumentó el año electoral, el año no electoral, te siguió aumentando, no le importó nada, bueno, entiendo que Javier Iguacel no va a cometer el mismo error que cometió Mauricio Macri, entiendo que el año que viene, las cosas van a ser diferentes, por eso soy muy optimista y esto digamos, si le va bien a Javier Iguacel le va a ir bien al pueblo, uno lo critica todo el tiempo pero si arreglan el pozo es para el bienestar de la ciudad, no para el bienestar o la crítica de Pablo Casa porque Pablo Casa critica hoy el pozo este y se lo tapa mañana y ya está, ya pasó, Pablo Casa buscará a otro para criticar, pero lo que queda es que te arreglen las calles o que se cumpla con lo que se tiene que cumplir, entiendo que no tienen que esperar a que Pablo Casa se los diga y mucha gente, no por Pablo Casa, pero si no que mucha gente le diga lo que tiene que hacer, me parece que eso lo tiene que ver, una calle, hoy la había arreglada, que agradezco que la arreglaron, pero tuvo nueve meses intransitable, pero nueve meses literal, la calle Mendoza esquina Santa Fe, la arreglaron ahora, ¿cuántas veces publicamos? se lo dijimos a usted hoy anterior y se lo dijimos a este gobierno también, así que digo, Javier Iguazel tiene, digamos, para con la ciudad buenas intenciones, solo que todavía no se han visto. Menos más que esto es una charla con video, que te siguen por la radio, escuchar, si te escuchas, si te escuchas, si te ves, lo que estás diciendo, vas a pensar que estás invitando a la ONG y estás diciendo cosas que vos no sabés. No, 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 mi programa es muy crítico, yo soy muy crítico a este gobierno, pero para las cosas buenas deberán estar, no sé, otros periodistas que por ahí le pagan la pauta publicitaria para difundir lo que hace el gobierno, digo, a mí yo no me pagan, de hecho no me pago estoy, no me paga Iguazel, no me paga nadie, o sea, soy crítico por naturaleza, pero también soy objetivo. Les recuerdo que tengo dos horas de programa, o sea, o sea, mi programa es muy crítico y esa es la temática del programa, pero uno es objetivo, tiene que ser objetivo en cierta forma para con un gobierno, digo, me parece, me parece, qué sé yo, uno, bueno, de hecho, digamos, el programa es eso, pero uno sabe dónde está parado, uno, yo tengo 10 años del periodismo, muy poco, muy poco, pero con todo este tiempo he aprendido a conocer a todos los políticos y sé, casi que te diría, es que estoy casi un paso adelante, yo sé lo que van a hacer, porque son muy básicos a veces los políticos, fíjate que estoy, que mucha gente también le pasa lo mismo, ya sabe, es muy básico, lo que hicieron los políticos todo este tiempo en Capital Sarmiento, desde que apareció la política de esta parte, es hacer dos meses antes lo que necesiten para las elecciones y después hacen la plancha como pasa este año, hoy Javier Iguazel es muy bueno, digamos, en ese sentido, digamos, muy bueno, digo, perdón, hoy Javier Iguazel no da bola, no te da el 5%, te aumenta las tasas, no te arregla las calles, el año que viene Javier Iguazel va a ser mucho más bueno que este año, te va a salir, te va a golpear la puerta a ver cómo está, te va a visitar, no te va a aumentar las tasas, te va a arreglar las calles, te va a atender, hoy no tiene tiempo para vos en la oficina, le golpeás y de 10 te atiende uno y si quiere y si no, no te atiende, o sea, tiene sus cosas malas y también tiene sus cosas buenas, o sea, las dos, si no, bueno, hacemos, si querés, una nota, Juan, y hablamos todo lo malo y tenemos dos horas para decirlo, pero, digo, tratamos dentro de la nota que estás haciendo ser objetivo en cierto modo, ¿y vos qué vas a hacer? Yo voy a candidato a diputado el año que viene, o a senador, no sé, uno de los dos, me ofrecieron, me llamó Cristina, todavía no sé, no sé qué responderle porque la verdad que me dejó al lado, ah, mentira, no tengo ni idea, Juan, la verdad que yo no sé si voy a estar en la política el año que viene, me di el gusto de armar, de conocer, de, digamos, del tema de las calles voy todos los días y hablo con la gente, pero la verdad que no sé, no sé, porque además de tres partidos políticos me dieron mercadería y me tratan de compañero, ¿viste? Y es como que, qué sé yo, no sé, no, no, no tengo, hoy estoy muy contento con lo que hago, creo que la verdad que ayudar a veces está bueno, poder ayudar y demás, pero el año que viene no sé, se verá, no tengo intención, no tengo, la verdad que ni miro, analizo la política desde afuera, desde el lado del periodismo, la verdad que no sé, hay mucha gente que está, me llaman, está, me che Pablo porque cree que, a ver, no entiendo, hay mucha gente que no entiende, Juan, que lo que estoy haciendo lo hago de corazón, o sea, no es campaña política, lo venimos haciendo hace 10 años y no estábamos en campaña, de hecho, cuántas veces fuimos juntos a llevar mercadería, Juan, o colchones, o ropa, cuando trabajamos juntos en la radio, vos vimos, lo hiciste, lo hicimos juntos, o sea, que ahora se acentúe, porque bueno, las redes sociales en su momento, hace 10 años atrás, no son los que son ahora, pero, las maratones, o sea, siempre ayudamos, Juan, o sea, ahora, bueno, en medio de la pandemia, hoy un poquito más, obviamente un poquito más, pero, pero siempre lo hicimos, Juan, no sé, te quedaste callado, ¿lo hicimos siempre o no? Sí, sí, bueno, nosotros no pudimos ir en el comedor porque no teníamos gente para cocinar, para cocinar, hicimos dos reuniones, y ahora las dos reuniones, las dos reuniones, claro, la gente era muy buena, como igual, sí, no, no, es imposible, bueno, y, o sea, y esto, no sé, a ver, no hay, yo para mí no tiene sentido mezclarlo con la política, cada acto que hago, porque si no, no, digamos, hay mucha gente que ha votado a Cambiemos y me ha ayudado con mercadería para que yo ayude a la gente, no a mí, sino que por lo menos me ha ayudado a juntarme a mercadería, la verdad que, en ese sentido, bueno, nada, pero ojalá, no sé, algún día, mirá, yo, no, no es un sueño, porque después capaz que me pones como un título que es un sueño, no es un sueño, pero a mí me gustaría, sé que me gustaría que los políticos ganen menos y que aporten más para la sociedad, me gustaría, desde el presidente, senador, diputado, gobernador, concejal, es intendente, me gustaría, sueño con un capitán Sarmiento que gane el menos, a mí me da rabia a veces que un intendente gane 200 lucas y un empleo municipal gane 14 o 16, me gustaría un día, no sé, que dependa de mí eso, que yo pueda decidir cuánto puede ganar un intendente, cuánto puede ganar un concejal y cuánto puede ganar un empleo municipal, porque ese día yo decidiría que el empleo municipal pueda ganar lo mismo que gana casi un concejal, porque la diferencia, ¿cuál es? La diferencia, es un empleo municipal es todo y el concejal ni siquiera necesita estudio para ser concejal y el empleo municipal tampoco necesita estudio para ser empleo municipal y sin embargo se están rompiendo el alma todos los días y ganan 15 lucas, 16, 14, 15, 16, 17 y el concejal que va una sola vez a la semana si es que va o cada 15 días gana 60, entonces o el intendente tiene una responsabilidad pero la responsabilidad vale 200 lucas por mes no vale tanto una responsabilidad, me parece que cuando empecemos, cuando los políticos empiezan a dar el ejemplo nosotros vamos a empezar a respetarlos a los políticos y ahí me parece ese es el camino, ¿no? El camino es eso, cuando piden que los, a ver, estuvo este cantante de cumbia, el DIPI pidiendo que los políticos se bajen como si hubiese descubierto la pólvora, que los políticos se bajen el sueldo, nosotros lo venimos pidiendo siempre, bájense un poco el sueldo, den el ejemplo, nosotros, los ciudadanos comunes vivimos con 15, 20, 30, 40 mil pesos por mes, algunos, obviamente no todos y estos muchachos viven con 300, 400 lucas, es que es nefasto loco eso, no consigo eso. Acá se bajaron el sueldo, es decir, donaron una parte de los consejales y los secretarios. ¿Una vez? No, 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 yo no lo vi, la verdad que no tengo información, me parece que no, pero, ¿cuánto? Pará, pero ¿para qué? Si el gobierno de Kicillof le dio 55 lucas por fuera de la coparticipación para la pandemia. No, 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 fue una sola vez, una sola vez. A mí me parece que no, me parece que todos los meses. Eso no te lo voy a discutir porque vamos a chequearlo, pero para mí fue una sola vez, para mí fue una sola vez. el gobierno nacional Alberto no se bajó del suelo y dijo que no le bajaba el suelo a nadie porque ellos vivían y lo que pasa es que también viven en un nivel de vida que debe ser muy costoso, pero la verdad que deberían bajarse el sueldo desde el presidente hasta el intendente. La verdad que es muy es muy loco eso, pero bueno, Juan, qué sé yo, sueño, sí, quizás con ese con ese con ese digamos, con que pase eso. al menos en Capitán Sarmiento, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay mucha gente que lo necesita y hay mucha gente y otra bronca que me da que en el medio de la pandemia no apareció nadie, ¿viste? Muchos que fueron a la contienda electoral muchas veces y dicen trabajamos en silencio, la verdad que muy silencioso, casi que ni se escucha y la verdad que me da pena, ¿no? Que muchos de los políticos que participaron en algún momento en elecciones hablando del pueblo, el nombre del pueblo y bueno, después cuando las papas queman no aparecen. Entonces, eso te da bronca también. Te confirmo que el sueldo de los consejales, el intendente y los secretarios en varios meses. Cuando digo que esto está confirmado. Hay que pusieron varios meses para decir que dos meses y ya está. Pero ahora o no? Ya está, uno o dos meses habrán sido. Bueno, ya está. No, sí, lo que está confirmando es que uno o dos meses lo donaron y después ya está. Bueno, ya está, no, hoy no. Todos los meses no. No sé, no sé la cantidad de meses. ¿Sabés? Fue cantidad de meses. Fue cantidad de meses. Ya está, ya está. Hoy no. Hoy no. Hoy no. No sé. No, decime Juan que hoy no. No, no lo sé. Hoy no. No lo sé. Si te están diciendo varios meses es que fue cantidad de meses. Si te están diciendo varios meses, pero hoy no. Fue varios meses como diciendo hoy no. Hoy no. Pero no fue uno. Ah, qué diferencia, ¿no? La diferencia, es la misma diferencia que salió Petrocelli ¿cómo es el apellido del ¿cómo es el apellido del del que está con Iguacel? ¿Cómo es que está? Que son todos de afuera pero no sé ningún nombre. ¿Piaretti ese? Bueno, Petrocelli que salió a decir que bueno, Petrocelli dice que que Pablo Casambiente que no ganan 16 que los empleados municipales no ganan 16 que ganan 17. Me valga la diferencia. Está más o menos parecido vos, Juan. Me está diciendo che, no, pero vos varios meses como diciendo che, pero no fue todo el año. No, vos dijiste que fue un mes. Ah, bueno, bueno, sí. Y varios meses debe ser dos. Con dos. Mirá, me arriesgo decirte que fueron dos. Mirá lo que te digo. Me arriesgo decirte que fueron dos. La persona que me mandó ese mensaje por WhatsApp que me lo mandó de vuelta y que me diría cuántos meses. Sí, bueno, dos o tres. Guau, me valga la diferencia. Bueno. Pero bueno, está bien, está bien. Digamos, eso, por ejemplo, es un buen gesto, Juan. Es un buen gesto. El tema es que para Iguacel de 200 que done eso no es nada. Creo que ha ganado tiempo social y tampoco sé si es el mismo. Yo lo que te critico entre otros o sea, entre los agujos públicos que no me juzgo a mí, es cuando vos dudás de que me hiciste. Y a mí eso también me dio porque usted me lo dijo como siempre. No, yo no dije nada, me están llamando y no, no puedo. Bueno, porque hay mucha gente que deja muchas horas de su tiempo, muchas más. Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Que por eso que no mienten? No, sí. Ah, mirá qué justificación. Porque dejan muchas horas que no mienten. No, no, te pedí que no me encanta. Sí, bueno, perdón, perdón, perdón. No, pero lo estás justificando como además se les paga. Yo digo, yo digo, dudar, ¿no? De gente que está todo el día en las 24 horas durante tantos meses ahí. Vos dudás si los hisopados se hicieron o no se hicieron de los resultados. Y a mí me parece que cuando hablamos de profesionales de la salud, de gente que quiere que todo se haga bien, no sé si está bien dudar de algo que por lo menos yo entiendo. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Dios? No se pueden equivocar. O sea, a ver, no, 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 dudar, podemos ver todo, según el punto de vista que tenga cada uno. O sea, no, no, no. ¿Y dónde está la regla? ¿Dónde está escrito? Uno no puede dudar. Yo ahora en esta nota no quiero dar nombres, pero a ver, dudar, hicieron en una semana 15 hisopados, en un día hicieron 20. Pero ¿cómo van a ser 15 hisopados en una semana, Juan, habiendo tantas personas que están aisladas? Casi 350 personas aisladas. Después hicieron 20 en un día. Después que publicamos que hicieron 15 en una semana, de repente al otro día hicieron 20. Es raro. Entonces, digo, uno puede, a mí los números no me cierran, Juan. No me cierran. Ahora, qué sé yo, ellos pueden decir lo que quieran y sí, bueno, nada, ya no puedo dudar cuál es el problema. A ver, cualquiera puede dudar. A no podemos dudar. ¿Quiénes son dioses? Si son humanos como nosotros. Inclusive ellos pueden dudar de mí. ¿Y qué? No, no, no me parece que porque sean médicos no podemos, no tenemos dudar. Y que porque, a ver, 24 horas, ¿qué van a durar 24 horas, Juan? ¿Qué van a durar 24 horas? La gente se cansa de llamar al número. Cuando están aislados se cansan de llamarlos. Se cansan de llamarlos. Y no van. Y no van. ¿Por qué tuve que ir yo a muchas de esas gente que estuvieran aisladas? Porque el gobierno no estaba. El comité de crisis no estaba. ¿Qué quieren hablar? A ver, a ver, no todos, por ahí quizás, pero hay personas que la verdad que dejan mucho que desear en el comité de crisis. Pero bueno, a ver, uno los critica y no porque que sean médicos, a ver, ¿qué pasa? Porque sean médicos y puedan hacer lo que quieren y puedan decir lo que quieren, nos puedan mentir en la cara y pueden dibujar lo que sean y nadie les puede decir nada. Bueno, hay un loco que se lo dice todo el tiempo. Después, bueno, sabrán ellos si lo hicieron o no. La duda siempre la tengo y la duda tiene que ver en base a lo que ellos publican. Yo hablo siempre en base a lo que ellos publican. Bueno, lo que están publicando no está bien y a mí me parece que por ahí viene la duda, digo. hay 175 personas en la... Bueno, hay menos, sí. Sí, sí, sí. Sí, fue a medida que van hisopando menos gente obviamente va a ir bajando la cantidad de positivos. Hoy, a mí mandaron un mensajito y me dijeron una fuente, no sé si es verdad, es una fuente, que están hisopando a gente mayor, a gente mayor de edad, ya no hisopan a la gente de riesgo y entonces claro que no te va a dar. Iguacel está desesperado por salir de la fase 3. Iguacel no habla que Capitán Sarmiento está en la fase 3. No habla. Entonces empezó desde que... Mirá, cualquiera que mide los datos que publica el Comité de Crisis puede dar cuenta que desde el día que pusieron a Capitán Sarmiento en fase 3 empezaron a disminuir los hisopados y desde ese día empezaron a bajar todos los positivos. Fue muy lento y muy alevoso. Entonces, a ver, déjenme dudar de eso. Cada cual que diga lo que tenga que decir, lo que diga, a mí los números no me cierran desde el día que estuvimos en fase 3. Javier Iguacel no quiere hablar que estamos en fase 3 porque si no, no podría, digamos, no dice que estamos en fase 3 sino no podría habilitar todo como habilitó. Y me parece bien, hoy el Club La Comparsita o muchos clubes vamos a tener la posibilidad de poder recaudar porque ya vamos a habilitar la cancha de fútbol 5 con todos los protocolos que nos piden. Y me parece perfecto porque la verdad que no llegamos ni al fin de mes. No llegamos ya hace varios meses. A diferencia de lo que vos decís, yo no estoy de acuerdo. A mí se habilitó demasiado. No, 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 yo no estoy de acuerdo que se haya habilitado pero digo, ya que se habilitó ahora vamos a poder obviamente utilizar ese beneficio que nos dio Javier. Ahora después, digamos, vamos a ver lo que pasa. A ver, ni siquiera lo vamos a ver porque yo dudo del comité de crisis. Entonces, ni siquiera vamos a ver reflejado porque, digamos, por más que la gente se contagie y demás que ya está el virus ahí porque no es la culpa de Iguacel que hoy nos contagiamos todos. Los responsables somos nosotros. Entonces, al no haber hisopados, obviamente, no tenés datos. Si dejás de hisopar, ¿qué datos vas a poner? Y sí, van a ir bajando. Por suerte, hay personas que se hacen de manera privada y ellos van directo a provincia y esos vienen ya, digamos, directamente al informe que da el comité de crisis. Pero si fuera por el comité de crisis, para mí, ya habíamos tenido cero casos hoy, ¿no? Yo creo que han bajado mucho los casos porque se dieron hace diez, diez, seis, muchos casos juntos y a medida que fueron pasados los días, gracias a Dios, muchos se han renovenado. Realmente, las personas no pudieron y no la metamos por las once familias. sí, 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 han bajado los casos porque hace quince se han renoven con muchos, mucha gente y se han recuperado por eso, para mí, yo que confío a diferentes sociales, me confío mucho. Sí, no, repito, no son, Dios, se pueden equivocar, se pueden equivocar. A ver, Juan, han muerto personas por equivocarse. A ver, hay mucha gente que, a ver, no tienen la verdad esos muchachos. Sí, cuando se equivocan los médicos son humanos, o sea, por eso digo, no son dioses, ¿sí? Cuando algo sale mal y se equivocan, se equivocan, o sea, no, 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 no son perfectos también, o sea, hay algo malo en equivocarse, ¿no? Y bueno, para mí se equivocan y esa es la duda. Bueno, nada, repito, no son dioses. A ver, no porque el que sean médicos no le pone ninguna chapa ni la última palabra a ellos, ¿eh? O sea, Pablo, es equivocarse en que nos equivocamos todos a cada momento, asumidos por lo menos. Y otra cosa es dudar. Otra cosa es dudar. Bueno, ¿cuándo estás dudando de algún dato concreto como que no lo pasan, No, 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 estoy dudando del trabajo que hacen porque ya te lo expliqué, Juan, está buscando una vuelta. Ya les dije, en una semana hicieron 15 hisopados. En una semana, 15 hisopados. Y en un día, al otro día, una vez que dimos cuenta de eso, al otro día hicieron 20 en un día. Y así fueron bajando los hisopados. Con lo cual, si no hay hisopados, no hay casos. Muchos, pasó con familias que ni siquiera hisoparon ni las aislaron directamente y las dejaron abandonadas allí. Ni las llamaron, ni nada. Esto es real. O sea, no, no, no. A ver, Javier Guazel que salga ahora al aire y que diga que yo les doy los nombres y vamos a las casas de la familia y se lo van a decir en la cara porque lo dejaron tirado, Juan. No es una mentira, o sea, no es que estoy mintiendo porque, no sé, se me ocurre a mí como crítico de este gobierno, ¿no? Digo, es una realidad. Fallaron. Esperá, pero si querés decir vos que, digamos, no sé que por ahí tu intención es defender el gobierno, si que vos querés decir que son buenos y que está todo bien, perfecto, decilo vos, Juan, perfecto. Pero la gente que esperó la ayuda de este gobierno te va a decir lo contrario y te lo va a decir en la cara, Juan. No son perfectos, a ver, porque son seres humanos y se pueden equivocar. ¿Y por qué yo no puedo dudar? Como mucha gente duda, o sea, no es que Pablo solo duda, ¿eh? Hay mucha gente que duda de eso. Pero bueno, Pablo, yo no lo defiendo, José. No, no, para nada, Juan, no se nota. No, te estoy diciendo que a mí me parece que se equivocaron en el nivel de la capital. Bueno, sí. Pero eso para mí es un error porque hay todos los casos y con los míos, yo tengo muchos de los miembros, Pablo. Sí, obvio, vos sos de riesgo, además. Yo soy de riesgo, yo tengo riesgo, estoy gordo. Entonces, lo que digo, yo no lo entiendo, me voy a hacer que está todo bárbaro. Bueno, vos, por ejemplo, estás a favor de que se haya liberado porque el comercio trabaja y me parece que el comercio trabaja ahora. Si vos me preguntás la última decisión del Comité de Crisis, para mí es un error. Sí, sí, bueno, ahí coincidimos, coincidimos, pero, digamos, ya, digamos, era casi a nada. O sea, digamos, lo que veníamos teniendo a esto, digamos, es más de lo que hizo Javier. O sea, no, no, no. O sea, es decir, le faltaba esto. Hasta las 5 de la mañana habilitar un boliche o habilitar las cachas de los 5 es decirle a la gente no estamos en cuarentena. Porque esa es la realidad. No estamos en cuarentena. En Capitán Sarmiento no tenemos cuarentena. Ahora, esto también está en contra de lo que está haciendo el Gobierno Nacional y Provincial. Y repito, ¿por qué es difícil esto? Porque es difícil ponerte de un lado o de otro porque la gente que tiene que trabajar y darle un plato de comida a sus hijos todos los días está a decir, bueno, y sí, ¿cuánto vamos a hacer encerrado? El que se beneficia le viene bien. Y el que está en su casa que tiene una jubilación que vive más o menos con los puchitos que tiene y que puede quedarse en su casa y te va a decir no, esto es una locura, ¿cómo va a habilitar? O sea, yo te hablo de los dos lugares. O sea, entonces, estamos ahí en un debate pero la realidad es que lo dije yo hace un mes y pico o dos atrás que nosotros tenemos que dejar de depender de los gobiernos para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que cuidar. Usar barbijo, mantener la distancia. Yo toco madera, todavía no me contagié y eso que ando todo el día en la casa y trato con mucha gente. ¿Pero qué hago? Le dejo la bolsa en la puerta y hablo a distancia con el barbijo, ni siquiera tengo contacto. ¿Me entendés? Y cuando me pongo a hablar con alguien en la calle y me pasó hoy que lo encontré a Bojanichi en la plaza de hecho y hablamos a distancia y con el barbijo puesto. A los gritos pero estamos a distancia. Entonces eso eso es la responsabilidad y ese es el mensaje que tenemos que dar nosotros desde los medios también. No digo no hacerle caso al gobierno, digo tratar de cuidarnos nosotros porque si empezamos a debatir en que si Javier Guazel tiene razón liberó o no liberó si la economía está bien si la economía está mal si la salud está bien si el comité de crisis miente o no es perder el tiempo. Yo lo hago es crítico es mi programa y me cago de risa porque mi programa es crítico y la gente me escucha todos los días y sabe que la crítica es constructiva porque algo puede cambiar por lo menos se sienten intimidados por alguien que los va a dejar expuestos cuando se manden una cagada o si se la mandaron se van a dar cuenta que uno está para marcar lo que tienen que hacer. Y vos decís ¿Quién sos vos para marcar lo que tienen que hacer? Y lamentablemente pasó cuando estoy y va a seguir pasando con todos los gobiernos alguien le tiene que decir che tapame ese pozo porque él sabe que está ese pozo pero sin embargo espera que le digan a que lo pasen por la radio por el Facebook para que lo puedan tapar. Entonces tiene que existir esta gente no tenemos que renegar de Pablo Casas porque lo dice porque Pablo Casas es un loco de la guerra que está todo el tiempo a criticar a los gobiernos pero también digamos la gente saca beneficio de eso porque al otro día le tapan el pozo porque al otro día le juntan la basura en la época donde estoy porque al otro día le ponen el foquito porque cuando no te atienden bien en el hospital a Pablo Casas advierte y después al otro día te atienden bien porque pasa porque repito somos todos humanos no podemos equivocar hay gente que te atiende en una despensa para el culo todo el día y al otro día te atiende con la mejor manera bueno ese ser humano un ser humano que le pasan cosas todo el tiempo entonces tenemos que entender que pasa eso ahora no tenemos que renegar de eso es constructivo pero lo que sí tenemos que hacer todos los que vivimos en esta comunidad es tomarnos esto en serio dejémosnos de joder está bien nos liberó por eso repito dejá el comité de crisis dejá el guacel dejá a todos los políticos cuídense cuídense les cuesta mucho mantener la distancia cuando andan en la calle les cuesta mucho cuando se junten en sus casas abrir las ventanas estar sentarse en una mesa a casi un metro hagámoslo como un ritual hagamos la prueba hagamos la prueba de hacerlo todo el tiempo eso dejemos los abrazos nos demos un codo yo tengo ganas de darle un beso a mi vieja pero tratemos de mantener la distancia sí voy a visitar a mi vieja y mi vieja se siente a la punta yo me siento acá quiero un mate y digo mami ¿qué pasa? mate no mami no no dame un café y me tomo un café en la esquina y se toma el mate sola a ver eso es tomar conciencia pero te lo está diciendo un tipo que quizás sea ignorante en muchas cosas que no tengo estudio ni nada pero discutir por digamos por si el comité de crisis se equivoca o no es parte del juego político el mediático el que lo hacemos todo el día en la radio y nos reímos y sacamos algo constructivo porque además este loco de Pablo Casas te invita a pensar porque no es todo lo que dice este tipo te invita a pensar lo querés putear lo puteás pero vos decís no me parece que se equivojó no esta es la boludad que dice lo cambio y sí tenés la posibilidad de cambiarlo ahora va a cambiar la responsabilidad que tenemos cada uno como ciudadanos no, no va a cambiar nosotros tenemos que ser responsables salir con el barbijo mantener la distancia utilizar el alcohol y gel y demás esa es la única que nos va a salvar a todos y este es el mensaje que tenemos que dar todos como sociedad en la República Argentina de punta a punta que si Larreta que si Kicillof si Cristina si Fernández loco nos tenemos que cuidar no tenemos que estar pendiente de lo que dice el gobierno si ya sabemos 200 días 220 días vamos ya que no aprendimos esta argentinidad que tenemos de querer sacar ventaja en todo cuando no podíamos juntarnos nos juntamos ahora que podemos también nos juntamos y le hacemos el doble ese es el problema que tenemos los argentinos que si el gobierno te dice che se terminó la cuarentena ah mañana es un despelote y nos contagiamos todos entonces el gobierno que dice no sigamos en cuarentena el gobierno no le conviene porque políticamente es una jugada o sea es digamos es un costo político estar digamos pendiente de estirar cada 15 días la cuarentena ¿sabes por qué él lo hace? porque somos argentinos porque los argentinos tenemos esta la vivada la vivada criolla de creernos de creernos vivos entonces la responsabilidad tiene que ser de nosotros no de los gobiernos hoy porque el gobierno ya te dijo loco esto y te dio por todos los medios te dijo todo lo que tenés que hacer al final no lo hiciste entonces pasa eso entonces si queremos seguir viviendo tenemos que estar en esa te pusiste de costado ahí ahí bueno a ver si lo podemos yo lo que te quería decir es que dos cosas si los números mienten no 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 dije que mienten no no están en dudas bueno si vos dudas no confiás en lo que dice no en lo que dice para que te mienten si te escucho te escucho ¿escuchás? te veo confiado lo bueno te digo si vos considerás que los números son mentiras las guardias estarían colapsadas de pacientes y con respecto a los se hisopan aquí a los sintomáticos que es lo mismo en todos lados se hisopan a los que tienen síntomas eso pasa en toda Argentina en una fin yo tengo síntomas mi mujer mi hijo no a mí me hizo pero luego a ver que ellos también tienen el coronavirus no se los hisopan no es en todos lados lo que ellos también tengan aunque sea hisopa en este caso a mí sería tengo síntomas está bien sí eso es lo que hacen a nivel nacional y lo están haciendo hoy en Capitán Sarmiento cada vez hisopan menos claro bueno pero esto no es que está bien y bueno eso es lo que estamos marcando pero no se pueden hacer 15 vamos a seguir discutiendo lo mismo Juan porque vamos a seguir hablando de los 15 hisopados que hicieron una semana o sea si decíle a Javier que si te está mandando mensaje que venga él a hablar conmigo no 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 está discutiendo algo que ya discutimos en media hora vos querés discutir por eso no 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 15 días en una semana hicieron 15 hisopados y en un día hicieron 20 o sea ya está no 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 dejaron de hisopar esta es la realidad y están hisopando a la gente mayor y bueno está bien si lo hace el gobierno nacional provincial bueno está bien entonces por eso que números nos están dando si no son reales a lo mejor a ver si van a hisopar si van a hisopar los que tienen hisopar los números no son irreales no son reales son irreales si van a hisopar a los que tienen hisopar en todo el país los números serían no Juan te acabé de decir hace 15 minutos atrás que no hisopan encierran a las familias y no le hacen hisopado a ver si entendés te estoy diciendo que estoy hablando con Iguacero estoy hablando con vos Juan salvo que salvo nada a ver hay gente que no fueron hisopadas Juan las encerraron por tener síntomas nada más y esa gente no iba a contabilizar hay gente que se revolcaba el dolor en la casa lo digo porque la gente me ha llamado y he asistido mucha gente y la gente se enoja o sea vos podés explicar lo que hacen en provincia de Nación y que lo hacen en Capitán Sarmiento me parece bien porque lo hacen en todos lados vos decís que hay gente en Capitán Sarmiento que tiene síntomas de COVID está aislada con dolor que revolcan y están en sus casas o sea no hay que no que no le insoparon claro eso es lo que te estoy marcando eso es lo que te estoy marcando y que no vengan a decir que esto es irreal porque digamos tengo los mensajes y los audios de las familias que me han mandado a lo largo de estos meses o sea o sea pero a ver no hay que no hay que hacer una discusión hay que digamos esto tiene que ser constructivo Javier Ibozel no se preparó para asistir a las 315 350 casi 400 personas aisladas que hubo en un momento ¿me entendés? y las encerró y mucha gente de esas ¿tú te imaginás casi 400 familias porque no son personas? o sea multiplicala encerradas sin poder trabajar sin poder comer sin poder salir algunos tienen familiares directos que por ahí las ayudaban otros no pero los que estuvieron encerrados que no podían comer ¿quién los atendía? ¿quién los atendía? vos decís que desde el gobierno local se atendieron también con mercadería a la gente no, no, no no asistieron ni con mercadería ni con asistencia de digamos de la gente a ver cómo estaban porque no dieron abasto porque eran 400 personas no estaban preparados para eso aislaron 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 y bueno llegó un tiempo que no que no pudieron ya Pablo quizás entregaron mercadería yo dije que no no dije que no no dije que no yo no dije que no dije que no llegaron a todos aislaron a casi 400 personas en su momento y y no llegaron a todas es lógico que pase no había mercadería para para tanta gente no, no, no no es que no había mercadería para tanta gente no tenía no, no, no no prepararon el personal para eso o sea o no tenían personal ¿cómo van a esperar que una persona que esté encerrada con con COVID o o o aislada pueda ir a a buscar mercadería si no puede ahí donde tiene que estar el Estado ir directamente se me queda sin batería tengo 001 no sé si tenía bueno hemos vendido bien muy bien muy bien para la gente pueda entender las dos campanas no, está bien yo no digo esta discusión la tenemos a la tarde cuando vengo al canal siempre cuando voy en realidad ¿no? siempre y está bien que sea así sí, pero es sano es constructivo Juan por ejemplo para utilizar la batería que te queda vos decís que yo lo defendí la apertura de la vida a mí no me gustó yo hubiese seguido con el monumento al cual lo hizo todo al cual Juan pero cómo a mí el monumento ahí nunca debió estar primero y principal a mí sí el monumento ahí no debió estar nunca debió estar en la bandera bonaerense justamente justamente donde hay una calle que se llama bandera bonaerense ahí tenía que estar y la apertura me parece perfecta lo primero que hizo José me pareció pero perfecto está bien tenía que estar cómo va a estar cerrada una calle más allá de que muchos se quejaron a ver cómo van a cortar una avenida es una locura yo estuve en desacuerdo siempre en ese sentido ahora hoy es la única peatonal que tenemos muy cortita pero la única yo viví casi 5 años en Rosario ¿sabes lo lindo que era ir a la peatonal Córdoba a recorrer? bueno en un futuro la gente va a poder pasar por la en un futuro podremos tener una peatonal y que es la avenida San Martín si la trabajan si la estudian digo la avenida San Martín tiene que ser como un centro se tiene que llenar de comercios de shopping tiene que ser tiene que ser una peatonal la avenida San Martín ahí justo justo pasando por el frente del monumento por eso tiene que estar abierta y como se debe está abierta hoy bueno a mí me gustaba más cerrada ¿por qué cerrada Juan? tiene que dar 30 vueltas para ir hasta el hospital son 50 metros 50 nada más 50 para la derecha 50 una ambulancia te puede costar la vida haciendo tantas maniobras yo recuerdo bomberos que tuvieron que dar una vuelta casi lo tenían que doblar el camión para dar una vuelta el día que se incendió un auto que fuimos se incendió un auto en el jardín se le recomplicó para llegar hasta ahí porque bueno es un camión grande pero bueno qué sé yo pero a ver yo lo que quiero dejar como mensaje es que todos podemos pensar diferente la gente está muy susceptible se creen primos hermanos de Javier Guasel y en base a eso te dicen cualquier barbaridad y loco son políticos esto es una crítica constructiva sin faltarnos el respeto uno puede discutir me parece que la discusión es sana y la crítica tiene que ser sana acá somos todos el capitán Sarmiento y nos conocemos todos sabemos quiénes somos no hace falta ponerse susceptible yo a veces veo algunos ahí que yo no sé si son hermanos de Javier o primo voy a decir tanto te vas a poner la camiseta no el fanatismo no sirve no sirve el fanatismo gracias Juan muchas gracias ahora te muestro me queda uno ahí gracias Juan un abrazo saludo a Marce saludo a Marce cuídense mucho chao chao gracias 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 Gracias.